Sepamos reconocer el avance y el logro y contrastarlo con el México que éramos cuando se creó el Instituto Politécnico Nacional y hace poco más de 40 o 50 décadas. Sepamos reconocer el avance y el logro y contrastarlo con el México que éramos cuando se creó el Instituto Politécnico Nacional y hace poco más de 40 o 50 décadas. ¡Gracias!